Vamos, vamos ¿Dónde está el parkour? Aquí, aquí, empezamos aquí Menos 5 mil dólares Menos 50 mil Vamos a estar rojo Uy, madre, vive un hueco ahí Ya lo vio No, por ir corriendo como un loco, madre Vamos No, no dejen ir a Quinchot No, no dejen ir a Quinchot No, no dejen ir a Quinchot Whoa, whoa Gracias. Gracias. y y y y y y y y Sí, a Monti, a Monti, a Monti, a Monti, un saludo, ¡ay, mierda! ¿Quién me está hablando? Tiene que ser quincho, maa. ¿Y a quién lo pasó ya? Madre, no sé, maa. ¡Ay, madre, fue puta, hueco! No, mierda, vamos. El parkour más fácil del mundo y no lo puedo pasar, maa. No, mierda, no sé, maa. No, mierda, no sé, maa. No, mierda, no sé. No, mierda, no sé. Êxodo, mierda, no sé. No, mierda. No. Sí, maa. Sí, maa. no me hable que estoy aquí en plena concentración y fuera a la perra de pecho qué necio, qué querés a buscar, váyase adelante si no me cuadra que vayan atrás mío ma me siento con presión ma, si yo no estoy igual me cae el tenés ma, quincho, no hable ma que necio ma va abajo usted playo yo también lo pasé uy ma no se están llegando me tengo que hacer no me mate ¿cómo? madre, pero ¿cómo morir? no me mate, no me mate, no me mate quiero pasarme el patrullo no me mate madre, si quiere me mate Este es Jordan, si este es Jordan, Jordan no haga nada, es que no le doy nada. ¿De que me esta hablando? Yo bien, que yo sabía, pero no haga nada porque si no lo mate. ¡También, Nel! ¿Qué haces con esa? ¡Ay, Jordan! ¿Vean? como autobús no sé playas hoy más me caí no ¡Mierda, ma! ¡Ya lo tenia, ma! Sí, ya estaba aquí No, ma, pero si me voló, ma El pinche me guía Acá no estoy en primer lugar ¿De qué se hizo el parkour? Ah, ya lo vi ¿No lo ponen atrás? ¿Andrés, comiense traído? ¡Ah, sí! Estaba cenando, ¿no? Estaba cenando Estaba cenando ¿Y qué, qué, qué se hizo? Eterno ¿Qué se hizo? Eterno Guían, ¿aló? No, guían, guían. No guían. Má, 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 má. ¿A qué me prende juego? Playo. No, no, no. Pero me prendió juego, guían. Má, a mí no, pero me hubiera prendido juego, guían. Má, no, porque esta hora está aquí para no ponerme nervioso, má. Usted no puede ir adelante, má. Guían. 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 Yo lo entiendo es que no lo va a matar, y que no lo mate usted. No, no, yo no me acuerdo. No, 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 no. No, 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 no. Pero claro, mira, es que yo le mandé el hack, el no está conectado ahorita, pero dice que apenas se conecta, le dice que le bajaron de miel. Le bajaron de miel. No, pero yo no voy a ir. Es mi hermano. ¿Por qué? Este es mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en la pene de 17? ¿A? ¿Por qué estaba en la pene de 17? ¿Cuál? ¿Pero en la pene de 17? ¿No? No. No, no, no quiero ver. No me hable carepicha. No lo siento hasta el momento. ¡Uy madre! En el día que ya me ponen el día. ¿Qué? 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 Yo no lo paso. No, no, no. No me hable, no me hable. Es que tú ya me faltas aquí y la puedo liar. ¿Qué? Ya. Bien, madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Más! ¡Casi! ¡Muy bien! ¡Para eso se me ponen frente! ¡Más bien! ¡No! ¡No! ¡Lléguenle! 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 ¡No! ¡No! ¡Jorda no lo marca! ¡Pero eso que yo no lo hice! ¡¿Todo bien?! ¡No! 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 Chiquitito, mamá, chiquitito, mamá, chiquitito, mamá, chiquitito. Chiquitito, mamá, 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 chiquitito, mamá Tome, tome, pincho Tome, mejilla No, para no los mates, iban, espérese Tome, tanzaculo, tome, tome Más, venga para darles armas, más Tome, mejilla Tome esta Ahí, escopeta Ahí, minas, ahí de esto, ahí de esto Estoy dando armas, dice yo, hasta me matan, más Ay, cómo estáis ahí, chiquillo Ay, cómo estáis ahí 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 Tome, tíbete no me tome no 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 me mate no me mate buscar tome tome no pero que no me mate más que falta se más buscar de armas que se hizo que no voy a buscar nomás pero no lo maten más déjenme darle armas a este mal para que se defienda que se hizo para buscar tome 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 buscar son armas playo tome tome esta ahí tiene armas mamá y tiene armas y yo está ah bueno tome cuti tome no tengo no tengo muchas armas más tome 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 más me estoy dando armas mamá me repite te regalo armas y me matan más matan mamá 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 ¡Ay! Tranquilo, tranquilo, mierma ¿Por qué? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, say! ¡No, say! ¡Vamos! ¡Nooo! ¿Qué va de verdad? Bueno, pero por lo menos me pasé el parkour, man Bueno, yo también, por lo menos No, vea, todas las vestidas son de nivel 1 a nivel 2 y se quedan de nivel 1 Perdí, perdí plato, que les apuse casi a todos Mire, se fue quincho y todo No maten a nadie y todos los comenzaron a matar Vamos a libre Bueno gente, recuerden suscribirse, comentar, darle me gusta a cada video que subo Comenten que les gustaría que fuera el siguiente video Suscríbanse si no están suscritos Y bueno, bueno Muchos millas Crack